68 venezolanos fue el primero en regresar a su país dentro del plan retorno tras los incidentes registrados después del crimen de una ciudadana ecuatoriana Ibarra. Se realizará un total de seis vuelos que transportarán a 250 venezolanos. Un chequeo médico a manera de preembarque fue lo primero para los 68 venezolanos que decidieron acogerse al plan de vuelta a la patria. David confesó estar bajo la intermitencia de sentimientos encontrados. Avísame cuando llegue para llamarte, no sé, ya uno se siente bastante feliz y gracias a la ayuda del presidente, pues, o sea, no es fácil. Había llegado no hace muchos meses, pero ante la creciente diáspora, la consigna ya no tuvo el mismo horizonte. Venezolanos que han conseguido trabajo y le está yendo muy bien, pero también hay otros que no han tenido la oportunidad. Entonces, ¿qué más le tiene? Deberían regresar a su tierra y a continuar. Desde el consulado, sin embargo, exponían las motivaciones de quienes se van por otras coyunturas que acá atizaron un debate sinuoso. Ante nuestras representaciones diplomáticas, tanto en Quito como en Guayaquil, ha sido producto de esta oleada de violencia que se generó contra nuestros con nacionales. Han planificado una serie de vuelos que se ejecutarán entre este miércoles y el fin de semana. 250 personas. Los vuelos que están saliendo, estos seis vuelos que salen tres hoy y tres el día sábado, son dispuestos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. No pocos con esa extraña sensación de psicosis e impotencia, pero igual se suben a su país donde se proclama una presidencia interina. Con ayuda de Dios y la Fuerza Armada y, sobre todo, esa ayuda incondicional de mi presidente Nicolás Maduro Moro. Informó Jorge Escobar.